Vamos a crear, generar, contribuir y compartir sororidad contra la violencia en razón de género. Participa en el Festival de Talentos Artístico-Cultural contra la Violencia Cuñas Sorora Yacuiva 2022. Estarán presentes grupos, colectivos, redes y personalidades que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y los sectores vulnerables. Música en vivo, teatro, danza y mucho más. Jueves 24 de noviembre en la Plaza 12 de Agosto. No faltes, súmate a las acciones de prevención de la violencia desde la trinchera del arte. Invitan la Red de Lucha contra la Violencia y el colectivo Angerú. Una nueva historia. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.